El semáforo regional o semáforo estatal tiene cuatro niveles, verde que es la normalidad total con las actividades a las que regularmente no estábamos acostumbrados, como el estornudo de etiqueta, el lavado constante de manos y sobre todo el quedarse en casa si uno está enfermo. El semáforo amarillo es en donde las actividades laborales tienen un flujo regular, sin embargo, el aforo en espacios públicos está disminuido en un porcentaje que se está determinando para poder tener este distanciamiento social, esta distancia mínima de metro y medio que hemos hablado desde que se implementó la Jornada Nacional de Sana Distancia. Y a partir de ahí las actividades en la zona naranja, las actividades se consideran esenciales, el resto se disminuye a solamente dentro de sus empresas las actividades prioritarias para no tener que detener toda la actividad. Y cuando llega al nivel rojo el semáforo es como nos estamos encontrando, es como nos encontramos en este momento con la Jornada Nacional de Sana Distancia al 100 por ciento y solamente las actividades esenciales en funcionamiento. El sector turístico, entre otros, tiene múltiples diferentes actividades, transporte aéreo, terrestre, hotelería, restaurantes, destinos, cruceros. Es un mundo muy, muy grande y por eso lo que dice el secretario Torruco es tan correcto de tener un documento que es tan específico para cada una de las actividades que resultó en un documento extenso de más de 130 cuartillas en donde detallamos cada una de estas actividades, cómo hay que llevarlas con esta nueva normalidad, cómo es que hay que llegar, aplicar los filtros sanitarios, aplicar especificidades que deben de llevar todas las actividades turísticas sin importar el giro de la empresa.